La televisión es considerada un medio que logra a través de sus contenidos crear conciencia ciudadana con el único fin de mejorar el comportamiento de los ciudadanos para tener un ambiente social estable, tranquilo y duradero. Bienvenidos. La televisión tiene ese poder de cautivar a la gente, entonces creo que es un medio que no solamente debe servir para entretener sino también para informar, esas son las dos funciones principales de la televisión y entre ese informar debe estar no solamente estar informado de las noticias o de lo que sucede en el diario sino también informar a los ciudadanos sobre cuáles son sus deberes pero también cuáles son sus derechos y entre esos deberes pues está el de respetar a los demás, el de respetar las señales de tránsito, el de ser tolerantes, etcétera y pues esa es una de las funciones de la televisión. La conciencia ciudadana es el pensamiento que nos debe llevar a la reflexión acerca de qué somos, qué queremos y qué necesitamos como sociedad en virtud de ser mejores individuos para el bien nuestro y colectivo. Nunca es suficiente, digamos que siempre se puede hacer más, sobre todo en un tema como la cultura ciudadana, en un país donde estamos acostumbrados a no tener cultura ciudadana, donde creemos que no importa si transgredimos las normas, no importa si me paso este semáforo en rojo, no importa, digamos todo este tipo de cosas, entonces nunca es suficiente, siempre se puede hacer más. Sí, sí considero que la televisión es una fuente para crear la conciencia ciudadana porque desde los niños hasta los ancianos vemos este medio, entonces lo teníamos que coger como para él, lo que es un medio educativo. De alguna manera sí todos tenemos conciencia ciudadana, solo que orientada hacia distintos lugares, es decir, éticamente le apuntamos a distintas cosas, por lo tanto no siempre estas formas de ejercer la ciudadanía implica que haya una mejor convivencia entre los bogotanos. No se vive una conciencia ciudadana porque creo que el planteamiento nuestro es yo voy primero y lo demás no me interesa. El medio televisivo es una potente herramienta al momento de realizar campañas pedagógicas y de cultura ciudadana con el único fin de mantener una armonía dentro de la ciudad. En Bogotá se le apuesta de manera permanente a este tipo de contenidos por lo general con la temática que más agobia a la capital del país y es la movilidad. Dale ritmo a Bogotá, Bogotá te doy mi palabra y el poder del cono son algunas de las campañas que se realizan para lograr mejorar el movimiento vehicular en la capital. Sí, la televisión es una buena herramienta, un buen medio para poder concientizar a las personas para que tengan más conciencia ciudadana porque igualmente los niños como tal van a ver a través de este medio que se haga ese tipo de campaña. Sí, pero no es suficiente, es decir, tendría que ser uno de los puntos de una estrategia de educación ciudadana por fuera de la escuela, pero como tal la sola televisión no es suficiente. Que en Bogotá y en Colombia se deberían poner sanciones sociales, que a una persona cuando se pase un semáforo la pongan a barrer la calle por tres horas. Todo el mundo tiene un televisor por lo menos en la casa, pero pues últimamente no se utiliza este medio como tal para una buena conciencia a nivel ciudadano. Pienso que se ha hecho un esfuerzo importante sobre todo desde los canales públicos y también pues desde el mismo gobierno en los canales privados y por ejemplo las campañas en cuanto a beber y no conducir o ese tipo de cosas han sido campañas que yo creo que todos recordamos que han marcado, que han tenido una recordación importante. En las grandes ciudades del mundo por el afán que trae consigo cada día se suele olvidar que la ciudad en nuestra casa es el lugar en donde nos desarrollamos como seres humanos y crecemos de manera profesional. Por esto es de total importancia buscar mejorar comportamientos y actitudes de percepción en las calles de Bogotá. Yo diría que cualquier cosa que logre acercarnos al otro, es decir, algo que nos permita conocer por qué el otro se comporta como se comporta y de esa manera generar algún tipo de empatía emocional y empatía ética. Digamos ciudades más pequeñas donde la gente tiene un arraigo de pronto mayor, la gente cuida su ciudad, se esmera porque la gente la respete, que mire usted por qué tiró esa basura, o sea incluso hay una sanción social a quienes incumplen esas normas de convivencia básicas. Resulta de interés general promover la conciencia ciudadana y es deber de la televisión hacer el aporte con mensajes que incentiven a un mejoramiento de las condiciones del entorno porque no basta ser habitantes sino verdaderos ciudadanos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.